Los operativos continúan. El pasado fin de semana, la Sugerencia de Derechos Humanos del municipio de Trujillo, a través de la de Muri Meta 20, realizó el operativo denominado Intervención a Niños de la Calle en Presunto Estado de Abandono. La actividad contó con el apoyo de la Comisaría de la Familia, Compañía Eterna, Seguridad Ciudadana y Escuadrón Verde. ¡No, no! ¡No, mi hijo, no! ¡Me gusta! En total fueron 38 niños los que fueron intervenidos y presentaban señales de abandono por parte de sus padres. Todo el trabajo se realizó en las principales calles de la ciudad. Todos los intervenidos fueron llevados a la Comisaría de la Familia para seguir con las diligencias de ley. Durante 2015, la Sugerencia informó que son 52 los niños que han sido intervenidos en presunto estado de abandono. Asimismo, a todos ellos se les está haciendo el seguimiento, es decir, visitas domiciliarias, para determinar exactamente sus situaciones y así poder recibir la ayuda necesaria.